Aquí estamos de vuelta en Teletubbies Worlds Como en el otro gameplay que dijimos Crear ROM en vez de Lake vamos a Cape Vamos a Cape, Cuevita bonita, vamos a ponerla así Cuevita de los Ram Ranch, así mero Ram Ranch en One Island Teletubbies Worlds Yeah, ahí está y se carga rápido Me sorprende, mira, la salida Vamos a la salida, no se puede Sí, así muy triste porque no se puede escapar De su sufrimiento A ver Ay, me tiré, ay, mi pierna Pero no las dos que tengo Sino las que tengo en el medio Me encaje una piedrita Míralo, 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 míralo Cómo camina, mira Este, me gusta el diseño pero Uy, coño, perdón, es que Como que vi como que algo pasó al lado de mí pero No, 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 esa no Este, me gusta el diseño pero como que El diseño de la animación de correr Pues nomás es acelerado de cómo camina No es como el ahorita que vimos el delay que tiene Órale Ese sí me Me agarró con la impresión No lo esperaba que estaba ahí No, es que este Este es el detalle de este juego Aparte de que cargas sus servidores Te matan a distancia sus enemigos Sus monstruos No, no, muy mal Muy mal, mi niegas Muy mal A ver, a ver, a ver, a ver Mira, vamos a hacer Mira, se venía otro amiguito A lo mejor es el mismo con el que andaba Es que te estoy siguiendo Pero no se ve mi nombre Ay, mira, mira Pelea, pelea, acá Vamos a pelear o qué, acá 100% machos Sí se debe de Órale Coño Es el guardián No mames No lo había imaginado Con razón Tiene un sombrero tubi de vaca No, es el verdadero guardián No puede ser Ah, caray No hay espacio Digo, este No hay salida Órale Se unió otro Ay, vamos a pegarle Vamos a pegarle Mira, sí le pegué Le di los huevos Ah, no te creas Ahora tenemos tres Tenemos tres compañeros Yo y los otros dos Los tres huevones La virgopandilla Órale Coño De su madre Sí me asusté un poquito Pero me asustó A ver Mira, mira Órale Ya se desapareció Esta es mía Mía Quítate Ay, coño Toma 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 Más tirada Lo seduzco Ja, ja Le dio tremenda Papeada Le hizo Pum Silencio Minoría Órale No, es que es el detalle Que nos mata a distancia ¿Por qué hacen eso? Seawords Arregla tu juego Y también los servidores Cuando te unes Está muy mal Optimizado ahí Pero donenme Donen dinero Si no ¿Cómo voy a Mejorar los servidores? No, no, no Muy mal Muy mal Ahí está Ya dijo Seawords Vayan a su Pyktron Un nene Para mejores servidores Y mejores Todo Y que vuelvan los servidores De Dendertubbies 3 Y los del 2 también Porque hace falta Aunque nadie los juegue ¿Verdad? Pero con que estén online O sea Luego de vez en cuando Sí se antojan Que ¡Ay! 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 Vamos con este Mira Se va Se va Se va El muy Cobarde Cinco Tuve papillas Corre 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 Entrás de mí Deme Detrás de mí Si lo alumbro Se va Si lo alumbro Se va No se va Sin el alumbro ¡No! ¡Mátalo! ¡Ah! ¡Sira! Le di Le di una nalgada Y se murió Así No manches Imagínate Una nalgada De ese tipo ¡Nombre! Pero ¿Por qué no hay No hay salida? O sea Un huequito Donde te puedas agachar O No sé No sé Unas estalactitas Que por el ruido Temarte Y Le pegan al tubi Y lo dejen Bien Así Ay Me dejaron Pendejo Del golpe Así Y así Mero Vámonos ¡Ah! Me quebró Las piernas Ahora XD Ok No hay salida Falta una tubimugrilla Pero se dice tubimugrilla Porque está muy grosa Cochina Está infectada de virus O sea Que pone platos de comida En Regadas por un mapa O sea No 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 es de Dios Bien troleado O sea Mira Fíjate Unas palmaditas En la espalda Mira Bitwok Bitwok Ok no ¿Por qué haces esto Como yo? Van a decir ¡Oh! ¡Órale! Otra naleadita Pobrecito Y lo Y lo tumbó Así de una De una No manches No manches Es que se está Bien poderoso ¡WTF! ¡WTF! ¡XD! Todo por burlarme De la nalgada De una pinche Bufetada Y luego estaba En lo oscurito Esto Está raro ¿Tú viste? Todavía Seguimos siendo Tres Vamos a seguirle Jugando A este Juego En lo que se acaba En los mapitas A ver Pero es que No hay To be papilla ¿Dónde está? ¡Córrele! 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 ¡Vamos a traerle! ¡Vamos a traerle! ¡Vamos a traerle! ¡WTF! ¡Mátalo! 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 ¿Viste? Es que Le dan ¡Más ira! ¡WTF! ¡Allí está la tubi papilla! ¡Allí está! ¡No! ¡WTF! ¿Y por qué Se me venía así La cámara de feo? Es que No te queremos No te queremos Igual cuando juego Resident Evil 4 La versión de Steam Así Toda fea La cámara Toda fea Horrible Cochina Bobo Me sabe ¿Dónde está? ¡No puede ser! ¡El guardián Va a ganar El mapa! ¡Ah! A ver Por aquí estaba Aquí me agarró Y me dio Me dio Una tremenda Una tremenda Espantosa X en la cara Aplaca Ese pinche Mijo Y ¡Pum! Putazón Dijo así O te calmas O te aplaco Le dijeron al tubi No pues me aplaco Y empezó a llorar El tubi Mucho Mucho así Me pegó Me pegó Uno que tiene asma Porque él hace Cuando está así ¡Ay! No puede ser Todo por burlarme De él Ahí está Ahí está Ese güey Tiene el ¡Ah! ¿Cómo posible eso? Y luego Ese me parece Pediatista No manches ¿Dónde estará La tubi? Tubi murilla Órale Listo Ganamos El que sigue El que sigue El otro mapa Vamos a grabarlo Vamos a grabarlo El otro mapa ¡Ah!